En un video un grupo de migrantes hondureños agradecen a nuestro país por toda la hospitalidad y ayuda que el gobierno mexicano les brindó a su paso por aquí. En las imágenes de agradecimiento el colectivo hondureño agradece a las personas que donaron ropa, zapatos, comida, medicamentos y juguetes. También agradecieron al gobierno mexicano por las facilidades otorgadas para tener camiones y hacer su viaje menos pesado. Este video surge después de que se difundieran las imágenes de una migrante hondureña que aseguraba que los frijoles y las tortillas eran comida para puercos, y desató la ira de los mexicanos en redes sociales, quienes se expresaron muy clasistas y racistas en contra de los centroamericanos de la caravana. Tweet Migrantes Hondureños La llegada de la caravana migrante a México ha dividido opiniones y sobre todo comentarios xenófobos, clasistas y racistas en redes sociales. La semana pasada hubo una manifestación en Tijuana en la que ciudadanos pedían echar a los migrantes, porque según ellos les quitarían sus empleos y aumentarían los niveles de delincuencia. Sin embargo, la CONAPRED emitió una infografía en la que invitaba a los connacionales a dejar la discriminación a un lado. ¡Suscríbete al canal!